Ahí van colocando para Moura, la pide Vitao, Vitao tiró para Dibli, se tira Dibli, es falta y es penal, es falta y es penal, el árbitro si cobró falta fue dentro del área. Para mí es afuera. A ver, para mí el árbitro estaba cerquita de la jugada, cobró falta y cobró penal el árbitro a favor del equipo de Plaza Colonia. En su lugar para nuestra gran variedad de jabones creados para acompañarte y protegerte todos los días, no importa la actividad o el deporte que realices, siempre tenés un jabón sensu que se adapta a vos. Bien, perfecto, 27 minutos. Barrandez es el que tiene la pelota al 28, ¿no? Sí, a mí me deja duda, ¿no? Que me da la sensación de que es afuera del área. De todas maneras, cae justamente en el mejor momento deportivo maldonado. Yo creo que le costaba llegar al área, al equipo de Plaza Colonia, al área de Reyes, y bueno, una vez que llega una incursión de Viviul y termina, bueno, en la falta cobrada por Leodán González de la pena máxima. Penal para los patas blancas de Plaza de Colonia. Veremos a ver si lo confirma. Este, reitero, para mí me dio serias dudas de que fuera dentro del área, pero bueno. Bien, seguramente lo estarán chequeando y le van a avisar al árbitro. Federico Barrandez, 28 minutos, arco que da la zona de bomberos. Ahí está con la pelota Barrandez, mano a mano con el arquero Guillermo Reyes. Buen arquero, cuidado con este, se mueve bien debajo de los tres palos. Le va a pegar Barrandez, señoras y señores, Plaza busca el primer gol de la tarde y ve el partido. El árbitro Leodán González va a dar la orden. Manos en la cintura, Federico Barrandez con el pie derecho. Ahí llega, toma corta carrera, le va a pegar Barrandez. Ahí está, llega, tira, gol, gol, gol de Plaza Colonia. El arquero juega hacia el palo izquierdo, pelota que va abajo sobre el palo derecho. Y a los 28 minutos se pone arriba, Plaza 1, el Deportivo Maldonado 0. Gol de Superlucas. Y bueno, Reyes a un lado, pelota al otro. Gol de Plaza, se pone en ventaja el equipo de Plaza de Colonia, 1 a 0 frente al Deportivo. No era merecido esta derrota parcial del Deportivo, pero los goles no se merecen, se hacen. Y el que lo hizo es Plaza Colonia. Bien, en el mejor momento de Deportivo, porque jugaba mejor. Viene el gol de Plaza, que está ganando 1 a 0 ahora en el estadio. Dicen que no, que es lateral, que va saliendo Cotunio por la derecha. La van colocando arriba para Daria, marca que Greysin la tira afuera, lateral que corresponde a la equipa de Paladino. Por allá, por la derecha, el lateral que lo tiene que hacer Alex Silva. Señoras y señores, 22 con 20, me marca el cronómetro. En el estadio gana Plaza Colonia 1 por 0. Centro que va a la carrera. ¡Romero, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo! Gol del Deportivo. Pelota que vino por la derecha, creo que Borges no pudo. Después le quedó por a Dieguito y Romero. La calzó con la zurda. La mandó al fondo del arco. Y a los 22 minutos explota el estadio. A los 22 minutos del segundo tiempo. ¡Ja, ja! Hace rato que lo buscaba el Deport. ¡Diego! ¡Dieguita Romero a los 22 minutos del segundo tiempo! ¡Más que un gol, un golazo de Superlucas! Y lo buscaba, lo buscaron por todos lados. Y no fue Enso Borges, no fue Enselmo como decía yo. No fue ni Varela, ni Darias como decía Marcelo. Pero apareció Diego, apareció Romero. Y bueno, a los 22. Y con qué bronca. Le pegó y la mandó a guardar. Y dijo que acá el Deportivo no quiere perder la punta. Y no quiere perder la diferencia que llevaba. Empata el partido en el domingo, Burguenio Miguel. 22 minutos del segundo tiempo. Deportivo 1. Plaza 1. Es más el Deportivo que esté Plaza. Yo creo que no se va a conformar con el empate. Y seguramente va a ir en busca de la victoria. Néstor. Sí, Miguel. Si no mal recuerdo, es el primer gol de Romero, ¿no? Probablemente sí. Probablemente sí. Un jugador que últimamente viene jugando como lateral y no como punta como había arrancado, ¿no, Marcelo? Bien, perfecto, es cierto. Siempre juega más a la zona lateral, a la zona media por ahí. Hoy estuvo más adelantado. Hoy estuvo más justamente en la mitad de la cancha como carrilero junto con Darias por el otro lado. Ahí está el córner, la pelota que va a caer dentro del área. Arco que da a la zona de bomberos. Ahí está. Va a caer el centro. El árbitro dio la orden. Colocaron para Romero. Sacó. Remate tapó el arquero. El rebote. Píriz. ¡Está gol! ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale. Porque había posición adelantada. No vale porque había posición adelantada. Era gol de Facundo Píriz. Posición adelantada. Marcó. Godoy, desde el fondo sale Plaza. Está lindo, está lindo para cantar el segundo, Néstor. Qué lindo que estaba. Yo ya me había parado. Ya festejaba un gol. Realmente que, bueno, lo ponía en ventaja al equipo deportivo Maldonado. Pero posición adelantada. Veremos a ver si hay alguna situación que cambie. Están chequeando. Están chequeando la jugada, aparentemente, ¿no? Bien, lo grito atrasado igual, ¿eh? Lo grito atrasado al gol de Píriz. Y lo van a mirar en el chequeo del VAR. ¿Qué le dice el árbitro a Borges? No sé, le está haciendo la seña como estaba ubicado en la posición adelantada el árbitro. Alara Chang le está aplicando con lujo de detalle por allí. Ahí está el arquero tomando una larga carrera. Le dice que espere el árbitro. Yo creo que está el chequeo del VAR. Momentáneamente ha tenido el juego en el estadio, Mariel. Vinos Tres Palmas, tinto, blanco, rosado, dulce. Probó los Vinos Tres Palmas porque desde 1949 estamos elaborando calidad en Vinod. Vinos Tres Palmas, Elvino, que se toma todo esto. Puede ser para amarilla esto porque el árbitro le dijo que espere, ¿eh? Sí, Miguel. Están chequeando el VAR. Sí, están chequeando el VAR. Pero esto es amarillo para el arquero. Claro, el árbitro le dijo que espere y sacó igual el arquero. A ver, están chequeando el VAR. A ver. Puede ser gol esta, ¿eh? Hoy el Nacho me avisó rápido en el gol de Anselmo que había sido posición adelantada. Ahora están chequeando el VAR ahí. El árbitro le dice a Guirín que vaya, que vuelva hacia el arco el arquero, ¿no? Bien, a todo esto seguimos esperando porque estamos con el chequeo del VAR. Arne, picada congelada de la calidad Santa Clara en tres presentaciones. Picada de cerdo, picada especial y picada premio. Nos vamos a dejar de poder tener alcance de la frisa y distribución de la sociedad anónima y su teléfono es de 42-22-95-65. Bien, se está demorando el chequeo del VAR, ¿eh? Se ve que no están de acuerdo. Ferreira, Cristian Ferreira y Diego Ribeiro que son los encargados de chequear el VAR. Se está demorando la cosa, ahí está esperando el árbitro. Diodón González, era un lindo momento de cantar el segundo. Ahí está el chequeo del VAR, ahí viene el árbitro, o sea que está dudosa la cosa, ¿no? La tendrá que decidir Diodón González. Si lo llaman es porque es gol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no le hubieran dicho que siguiera adelante. Ahora, por algo tiene que venir a mirarla. ¿Los gritos retrasados igual? Sí, claro. ¿Con alma y vida? Sí, sí. Ah, los gritos igual. Están en el debe, el grito de gol. Bueno, a ver, ayúdeme con uno a usted. Kennedy, los espera en el corazón del barrio Kennedy. Todo en comestibles, frutas, verduras, lácteos, perfumería y los mejores cortes en carnes. Están en carrencería Kennedy. Llamaron el teléfono a 4249-8216. Hoy tenemos una gran noticia. Se dio a la cancha un agua mineral natural. Agua mineral esencial, agua rica, fresca y natural. Agua mineral esencial, nacida al pie del cerro, pan de azúcar. Totalmente pura y natural. Mirá desesperados los jugadores de plaza. Vitao, Fernández, Mederos también. Se dio vuelta. Se dio vuelta el flaco Fernández. Creo que es ahuciado, me parece. La carita del flaco. Paladino les pide que bajen un poco la intensidad. Tranquilo, che. Ahí está. Sí, porque Deportivo lo tiene ahí, lo tiene ahí. Ha hecho todo lo posible por estar justamente en ganancia. Veremos a ver qué es lo que pasa luego de esta jugada. Para mí me da la sensación de que, bueno, es una jugada bastante fina porque si el VAR tiene que llamar para que el árbitro venga a revisarlo, bueno, ya había dado que era posición adelantada. ¿Cuántos minutos? El VAR lo llama para que él desestime justamente eso. 27 creo que iban ahí. Claro. Porque el árbitro del partido, ¿qué es lo que da? Da posición adelantada. Claro. Ahora, si hay una situación que es lo contrario, es por eso que llama al VAR justamente para desestimar lo que el árbitro hizo en primer término, ¿no? Allá está el Liodán González chequeando el VAR. Señoras y señores, ya estamos ahora en 31. El remate fue en el minuto 27. Está el arquero Guirín también allí mirando el chequeo al VAR detrás del árbitro. Está enojado Vitango allí también. No es Barrandegui, está Yala también. Bien, mirá que los jugadores del Deportivo también están chequeando al VAR. El árbitro cobra allí. Es goles, 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 goles. ¡Gol! Del Deportivo Maldonado Facundo Pérez. En el minuto 27 el árbitro chequea al VAR y marca el gol. Se pone arriba, lo da vuelta al Deportivo. Deportivo 2, Plaza Colonia 1. ¡Más 100 de Lundelazo de Superlucas! Ayer cuando terminamos juveniles le dije que hoy Deportivo terminaba 2-1. Ahí está Dariel que no me deja mentir. Es muy temprano todavía para Basis Viral, un 2-1. Yo para mí acá hay más noticia. Atención porque llega Facundo Pérez para dar vuelta el partido. Y Deportivo va por más. Se preparan dos cambios en el equipo de Plaza Colonia. En un ratito me voy a ir con Lucas Regueira. Ahí la tiene Teal de esa pelota. La va tirando por la derecha. Viene Eduardo Darias, habilitado, colocó el centro. ¡Borges! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deport! Apareció el Arachane. Apareció el hombre que no perdona el centro anaria de Darias. Minimétrico y perfecto. Y Enzo Borges, de cabeza, metió esa pelota abajo sobre el palo izquierdo. Nada pudo hacer Gring. Una definición notable. Fantástica. Enzo Borges a los 39. Ganó el 10 por 3-1. ¡Otro golazo de Superlucas! Y de qué manera. Se sube, se eleva, va arriba, cabecea, se arquea muy bien. Y define, como lo hace siempre, siempre bienvenido sean los goles de un goleador. Enzo Borges de marcador. Y dice que Deportivo gana y gana 3-1 ahora.